Y continúan las investigaciones tras el secuestro del testigo protegido del caso Huayquiz en la sombra, Iván Siucho. De hecho, el Ministerio del Interior insiste en que se trata de un secuestro que no tendría que ver con la participación de Siucho en el proceso judicial que tiene como personaje central a Nicanor Boluarte. Son los ocho detenidos del caso que ha sido calificado como secuestro del testigo del caso Huayquiz en la sombra, Iván Siucho. Mientras las investigaciones avanzan en el caso que enfrenta al Ministerio del Interior y el Ministerio Público, se conocieron los antecedentes de algunos de los detenidos en este caso. Se trata de Henry del Castillo Caicho, quien fue denunciado por robo, violencia física y lesiones. Medo Delgado Rodríguez fue denunciado por hurto. Rolando Castillo Pino, suboficial de policía, tiene una denuncia por daño físico. En tanto, Armando Tapia Almonacit tiene una denuncia por falsedad genérica. Los identificados como policías Gabriel Neira Zapata y el alférez Edgar Tinoco Llantas carecen de antecedentes. Para reforzar su posición, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que señala que el secuestro no guarda relación con el caso Huayquiz en la sombra. Además, se dice que la fiscal Marita Barreto, a quien no se menciona con su nombre, mal informa sobre este suceso. La controversia alcanza sobre todo a los celulares de Siucho y de su novia, donde se habrían grabado conversaciones entre Siucho y el abogado Mateo Castañeda. Como se recuerda, cámaras de seguridad captaron el ingreso de un grupo de personas al edificio donde vive Iván Siucho. Para la fiscal Marita Barreto, no hay dudas que este caso es un secuestro al colaborador eficaz y es un acto de amedrentamiento. Iván Siucho es testigo del caso Huayquiz en la sombra, donde se encuentra en calidad de investigado el hermano de la presidenta, el señor Nicanor Boluarte. De hecho, Latina Noticias accedió al testimonio del empresario Iván Siucho luego de ser secuestrado. Y en este documento, él menciona que sus captores lo llamaron soplón y que también le exigieron que dejara de colaborar con la fiscalía. Además, indicó que también le obligaron a grabar un video incriminándose sobre la posesión de oro y dinero que estas mismas personas llevaron en un maletín. Luego del secuestro y posterior liberación del empresario Iván Siucho, este declaró a la policía que el hecho tendría relación con su testimonio en el caso Huayquiz en la sombra contra Mateo Castañeda, ex abogado de la presidenta Dina Boluarte. Latina Noticias accedió a la declaración brindada por Siucho luego de su secuestro. Este documento señala que sus captores lo llamaron soplón y que dejara de estar colaborando con la fiscalía. La manifestación, que data del 24 de agosto de este año, un día después de los hechos, tiene la narración de Iván Siucho, quien refiere que todo inició dos o tres días antes con la llamada de una persona identificada como Sebastián. Este le solicitó información sobre el alquiler de maquinaria pesada para un trabajo relacionado a la minería. Tras pactar una reunión en su departamento en Surco, el mismo día, Sebastián le dice que no podrá asistir y que en su lugar irá un tal Enrique. Al llegar este último, le dice que los verdaderos interesados estaban llegando. Tras un tiempo de espera, entra en escena un tercer personaje, que se identificó como Cristian Guamaní. Tras subir a su departamento, este le dijo que su papá también estaba llegando, por lo que Enrique bajó a recibirlo y a su retorno volvió con cuatro sujetos más. En la narración, Siucho describe lo siguiente. Me percato que el supuesto papá del señor Guamaní llevaba un maletín. En ese momento, es cuando éste saca un arma de fuego y apuntándole a mi novia, señalando, ya te c*** de soplón, co*** madre, somos de la policía. Tras quitarle sus celulares, Siucho continuó la narración diciendo que le obligaron a grabar un video, incriminándose por la posesión de dos barras de minerales y dinero que ellos habían traído en un maletín. Con este material, el empresario afirma que se reiteraron las amenazas para desacreditar su testimonio ante el equipo especial de fiscales. Tras pedirle que se identificaran y recibir una negativa, le pidió a su novia que llamara por la terraza a su hermano, Jaime Siucho, ya que había llegado de visita. Precisa que uno de los custodios le pidió dinero diciéndole, hay que arreglar esto, tiene arreglo antes que llamemos a la fiscalía, baja para conversar con mi jefe. Incluso, uno de ellos, le mostró una foto donde salían él y su hermano. Tú estás c***, tú y tu hermano ya tienen procesos, así que es mejor que bajes a arreglar, que dejes de estar colaborando con la fiscalía. Al acceder y estar bajando al primer piso, uno de los secuestradores le pidió 50 mil dólares. Inmediatamente, lo comunica con su supuesto jefe por llamada telefónica y así evitar la publicación de dicho video. Luego, amenazándolo con dañar a su novia, lo subieron al auto y le indicaron que lo llevarían ante el jefe para que negocie el dinero. Siucho señala que hubo un breve forcejeo. En el trayecto, uno de sus custodios recibió una llamada indicando que lo llevarían al primer peaje de la Panamericana Norte. Tras pasar este punto y ver que no se detenían, Iván Siucho señala que les increpó. Uno de ellos le dijo que no siga colaborando con la fiscalía, me iban a dar vuelta. Precisa que a la altura de Javich reciben una llamada donde se enteran que había una intervención en los exteriores de la casa de Siucho. Antes de dejarlo libre, le dijeron lo siguiente. Me comenzó a decir que diga que todas las personas que habían entrado a mi departamento estaban de visita, que dicha versión la tenía que dar al momento en que llegase a mi departamento. Luego de ello, mi custodio me dijo que ya no siga colaborando con fiscalía, sino regresarían a darme vuelta. De acuerdo a Siucho, lo dejaron en la Panamericana Sur, en Surco. Este video de uno de los detenidos, identificado como Henry del Castillo, menciona que solo fue contratado para cuidar el carro. Con otros señores riéndose y hay un señor que tiene las evidencias y no ha habido secuestro. Siucho agrega que mientras estuvo secuestrado, el otro grupo de captores, que se quedó en el edificio, le pedía dinero a su pareja para soltarlo. Y de hecho, a través de las redes sociales, la Corte Superior de Justicia de Lima informó que se ha dado siete días de detención preliminar contra los ocho detenidos por el presunto delito de secuestro y robo agravado contra Iván Siucho. Como se sabe, el último viernes se logró detener a cinco ciudadanos y tres policías acusados de haber secuestrado a este empresario minero luego de abordarlo en su vivienda en Surco, como veníamos contándoles en la nota anterior. Horas después, fue liberado muy cerca al Puente Benavides, en la Panamericana Sur. Y así es como van avanzando también las diligencias y las investigaciones. Gracias.